Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, y así empezamos. Si, yo no sé por qué les gusta este asunto, ¿verdad? Ya es la segunda vez que trabajamos juntos y felices. Sí. Ay, sí. Pero es que mira, él es bello y tú eres hermosa. I mean, hello. De verdad, cuando en mi primera escena de besoqueo, ¿qué fue lo que dije? Gracias, telemundo. Gracias, telemundo. Y eso practica mucho no de los besos. Lo tienen que practicar. O sea, eso famoso aquí, gracias, telemundo. Esa es la señorita Erika. ¿Y cómo es? ¿Lo practican o es natural? Depende de la escena. A ver, ¿disto? Depende de la escena. Si es pasión, pues pasión. O sea, lo bueno, con todo respeto se lo digo, que Erika es una excelente actriz. Y esto que va, vamos a trabajar, no vamos a fingir nada, vamos a fluir y que sea lo más natural posible. Es maravilloso, por eso trabajar con él. Ay, igual con él. Qué trabajo tan pesado. Qué sufrir, ¿verdad? Mi mamá me dice lo mismo. Ay, hija, pobrecita. Oye, tú cambias el ruto. Qué chévere. Acabaste, la otra hecha una compleja y ya estabas hecha una... Era una compleja, ¿tú quién eres? Sí, sí, sí. ¿Tú ves, Felicia? Sí. Tengo, tuve un par de escenas en las que estoy de indigente. Ah, ok. Literales, entonces. Este, ahora sí, soy otra. Bueno, esa era parte del reto con este proyecto, con este personaje, hacerla totalmente distinto. Porque venía pegadita de la... Sí, no ha sido fácil. Sí, porque acabamos de verla ayer tú bien. Era una vecina. Y son dos antagónicas totalmente distintas, con circunstancias totalmente distintas. Y yo espero que, al igual que gustó Felicia, le guste. Bueno, al igual que la odiaron, porque qué manera. Sí, yo te odiaba en la novela. Pero sí, la odiaban a ella, a Marlene. No, la van a matar. Sí, sí. Es que no vayan todo lo mismo, no vayas al muerte, te van a matar. Oye, a quien van a matar es a Edith, ¿no? Porque ella es la que va a sufrirse todo esto. Bueno, ella no sufre tanto, ¿eh? Así que tú digas eso. Desde el segundo capítulo creo que se la pasa bastante bien. Véanlo y verán que tengo razón. Ella también dio las gracias a Telemundo. Bueno. Yo espero que lo haya hecho, pero yo sí me encargo de agradecer. No, la pasamos muy bien todos. También aquí se hizo un elenco muy, muy bueno. Yo creo que esa es una de las cualidades y de los puntos a favor que últimamente está teniendo en Telemundo. Está armando elencos muy buenos y muy diversos. Y yo creo que eso le gusta a la gente y pues esta es nuestra excepción. Esos capítulos de Bajo Número llegaron a la televisión. Si no estoy mal, los últimos, todos... Es excelente. Todos, todos, todos diaderos. Súper rating. Hoy nos felicitamos la productora. Sí. Muy buena, muy bien hecha. Es la misma productora de la novela. Es la misma producción de acá. Entonces va a ser igual de calidad, de buena historia, de buen elenco. Tenemos un super equipo. Y ya acabaron de filmar o todavía están en las... Eva, no, hombre, no, todavía. Todavía. Yo los vi por... Ayer estaban por Midtown, filmando. Bueno... Sí, por todo Miami. Sí, yo estaba ahí. Están dando cuenta por todo Miami. Están filmando por diferentes lugares, por Miami. Sí, así mismo es. Sí. Promoviendo la ciudad. ¿Qué tal la historia? ¿Cómo está el libro? ¿Cómo se sienten con una historia tan distinta? En lo personal, perdón. Dale. No, 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 dale. Vamos a leer y estamos al mismo tiempo. Sí, estamos... O sea, vas a ver que todos... También la novela... Y si voltean las cámaras o si los actores... Estamos así. Es que lo bueno es el contacto oriental con el público en el momento. Y entonces ahí vas midiendo qué tanto va gustando o no está gustando el producto. Así es. ¿Qué tan importante ha sido hoy el uso de las redes sociales para darle más personalidad o menos personalidad o variar la personalidad de un personaje, sobre todo cuando ya la novela ha arrancado en grabaciones, que él sienta que, oye, me están criticando mucho por tal o cualquier cosa del personaje, que se pueda variar más allá de que está en la historia o no, de lo que le pueda el actor imprimir al personaje según lo que oyen o escriben los televidentes? Pues mira, es un reflejo muy claro de lo que opina el público, ¿no? Y más que utilizar el feedback en las redes sociales para cambiar o no el personaje, pues eso no se puede tocar, eso es ley. O sea, la ley esa te la da ya el escritor y eso es lo que se tiene pensado, ¿no? Pero más bien es una manera de darte cuenta si al público le gusta o no, qué tanto se identifican o no con la historia, pero como para modificar cosas en tu trabajo, en tu personaje, no creo que se trate de eso, pero es muy divertido. Eso es un... Es gracias. ¿De qué? El señor me acaba de decir que es un termómetro. Como que critican, como que ellos se hacen parte de la historia y que... Claro. O sea, en verdad son fans de las malas, de las buenas, de los guapos. Tú no tienes idea hasta qué punto influye eso. O sea, tanto nosotros como los productores, como los mismos escritores están muy pendientes de lo que dice la gente. Pero eso creo que es el interés, con los productores, con los directores. O sea, antes se manejaba lo que es el focus group, con la calle, chica, ahora es directamente con lo que están diciendo los fans en tu página web. No solamente son los fans de cada uno, o sea, hay gente que es muy objetiva y dice la realidad lo que está pasando, lo que gusta y lo que no gusta. Y al final de la historia pueden haber muchos cambios, dependiendo de la opinión de la gente. Entonces es como muy interactivo, o sea, se ha vuelto muy interactivo esta situación de la televisión. Sí, creo que ya no dependemos solamente de un número, sino de, digamos, el impacto cultural que puede tener un proyecto. Y eso se mide, es muy fácil a través de la interacción que hay en las redes sociales. Y más cuando es una historia de la vida real, porque esto es una historia que puede pasar a cualquier... No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo te aseguro que... Conocimos en Monzol, o sea, bueno, la dueña de la empresa donde grabamos es una mujer que empezó así. Sí, empezó con dos trailers y ahora tiene un emporio de cientos y tantos trailers. Y es Cédica y es la que maneja el negocio. Eso, las mujeres. Sí, las mujeres empoderadas, es lo que queremos. Y aquí, mi amiga preciosa, ¿vas a ser de buena o estás ahí...? Porque a ti te queda muy bien lo de mala, tengo que decir. Y le gusta que le digan cosas. De hecho, bueno, yo empecé siendo pareja de Arab en la historia y, bueno, obviamente Arab va a tener un encuentro con Eva, va a empezar una historia de amor entre ellos dos y obviamente yo voy a hacer todo lo posible por separarlos. Ah, está bien, pero te toca porque que no te quiten ese hombre.